Los 6 mejores productos de goma de alta temperatura. Acabo de comprar la cinta adhesiva de 10 metros de aluminio color negro de alta resistencia. Estoy muy contento con la compra porque es perfecta para trabajos de bricolaje y herramientas, y la resistencia al calor es excelente. La cinta es muy fuerte y se adhiere muy bien a cualquier superficie. El acabado es muy profesional y el color negro se ve muy bien. La cinta también es ideal para sellar y aislar, lo cual es una gran ventaja. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y la recomendaría a otros. He estado buscando una cinta selladora de espuma para sellar la junta de mi placa vitrocerámica, y encontré esta maravillosa cinta de 9 milímetros de ancho y 2 milímetros de grosor. Esta cinta es perfecta para sellar todo tipo de placas, incluidas las vitrocerámicas. Me gusta que tenga un largo de 3 metros, lo que me permite hacer varias reparaciones. La cinta es muy fácil de usar y se adhiere bien a la superficie. Estoy muy satisfecho con el resultado, y recomiendo esta cinta selladora de espuma a todos los que tienen problemas con sus placas vitrocerámicas. He comprado la cinta de sellado para hornos y chimeneas, autoadesiva, y estoy muy contento con el resultado. Es resistente al calor, lo que me da la seguridad de que no se desprenderá. Está hecha de material de calidad y tiene un grosor de 3,5 milímetros, lo que me asegura que no se desgastará fácilmente. Además, es perfecta para usarla como junta para parrillas de ahumado. La longitud de 2,5 metros es suficiente para cubrir todas mis necesidades. Estoy satisfecho con el producto y lo recomiendo a todos los que necesiten una cinta de sellado para hornos y chimeneas. He comprado el tubo de silicona Sourcing Map de 2 milímetros x 4 milímetros para un proyecto de bricolaje. Estoy muy contento con la calidad del producto. La manguera es resistente a altas temperaturas y es muy flexible. La longitud de 5 metros fue suficiente para cubrir todas mis necesidades. Además, el precio fue muy razonable. Estoy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a otros que necesiten un tubo de silicona de alta calidad. Acabo de instalar la mampara de ducha de una pieza 100 centímetros 6 barra 8 barra 10 doceavos milímetro, sello de ducha, goma mampara ducha, junta para cabinas ducha, junta mampara ducha, no solo es impermeable, sino también resistente al frío al calor. 10 milímetros, F-Type, y estoy muy contento con el resultado. La instalación fue muy fácil y sencilla, y el material es de alta calidad. El sello de ducha es muy resistente al frío y al calor, lo que me permite usarlo durante todo el año sin preocuparme por posibles daños. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a todos los que estén buscando una mampara de ducha de calidad. He comprado recientemente el tubo de goma de la manguera del tubo del silicón de Sourcing Map y estoy muy contento con mi compra. Es un producto de calidad, resistente a la temperatura alta y con un diámetro de 2 milímetros x 4 milímetros el color rojo es muy bonito, y el largo de un metro es perfecto para mis necesidades. Estoy muy satisfecho con la calidad de construcción y la resistencia de la manguera. Además, el precio es muy razonable. En general, estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.